Hola, me complace presentarles al nuevo miembro de la familia Dodge, aquí en Touché Motors. Acompáñenme en este recorrido. La Journey 2009 es única en su tipo. El crossover cuenta con la más alta tecnología en seguridad, proporcionando así la tranquilidad que usted y su familia necesitan. Logra cubrir los más altos estándares de seguridad en pruebas de colisión y ofrece más de 35 características de seguridad tales como asistencia de frenado de emergencia, bolsas de aire, multietapas para conductor y pasajero, frenos antibloqueo en las cuatro ruedas, programa electrónico de estabilidad, monitoreo de presión de llantas y mucho más. La Journey 2009 además cuenta con tres versiones disponibles. Journey SE con motor 2.4 litros de 4 cilindros, Journey SE XT Premium y Journey RT con motor 3.5 litros High Output V6. Estas son algunas características de equipamiento con las que cuenta. Aire acondicionado, pantera refrigerada, asiento conductor con ajuste de un bar, control remoto universal de apertura de garage, grupo de asientos abatibles, líneas de aluminio de 19 pulgadas, radio AM, FM, capacidad para 6 CDs, DVD, MP3 y entrada auxiliar con 6 altavoces. Un placer haber conducido para ustedes. Ahora conduciré para mí. Hasta pronto. Duce Motos en Paseo Triunfo de la República 6080 o informes al 688-7755.